Sin broma, de Fernet con Coqui, porque no es tele, Oliva, ¿verdad? Es, mis queridos oyentes, mi querida audiencia de Fernet con Coqui. Tengo sentados aquí, han venido sin el arma, lo aclaro porque me dio miedo. Tengo sentado aquí al comisario inspector Sebastián del Carpio. Ah, bien, nos buscan a todos. Oficial subinspector Sebastián Guzmán. Ah, los dos Sebastián, chicos. Y el señor, que él no quiere sentarse delante del micrófono, el señor Pedro Maidana, suboficial principal. Yo no entiendo un pomo de rangos en la policía, ahora se los voy a preguntar a ellos. Ellos tres forman parte, obviamente, de nuestra querida policía de la provincia de Córdoba. Yo he tenido el honor de haber ya sido parte de una de las fiestas, celebrando el Día del Policía en el Teatro Luxor, donde interpreté junto a ellos un cuarteto junto a la banda de la policía de la provincia. Quiero que ellos ahora me cuenten detallitos. Estuve ensayando esta semana, ya que el miércoles próximo estaremos en el Quality, sí, en el Espacio Quality, festejando, obviamente, el Día del Policía. Y allí tendré el honor de interpretar las estrofas del himno nacional argentino junto a la banda de la policía de la provincia. Bienvenidos, Sebastián, los dos. Buenas tardes. Gracias, ¿cómo andás? La invitación hoy fue espontánea porque fui a ensayar con ustedes. Y dije, bueno, los llevo a la radio, que la gente sepa un poco más las cosas que suceden desde otro lugar, ¿me entiendes? Ustedes ejercen, obviamente, como policías. Yo no sé de rangos, les pido disculpas. Pero también desarrollan, no sé si en horas libres, esto que es la banda de la policía de la provincia. Ustedes cuéntenme, porque yo no entiendo un pomo de eso. Bueno, buenas tardes, nuevamente, antes que nada, Sebastián, mi nombre, el director de la banda de la policía de Córdoba. Sí. Bien lo dijiste, somos de la institución policial, donde tienes varias dependencias policiales, como comisarías, cuerpos, etcétera. La banda de música, a la cual prestamos servicio, digamos, es una parte de esta división, también donde, bueno, la función que nos toca a nosotros, posiblemente sea la más linda, ¿no?, que es llevar el arte a la calle. Es decir, sí o sí, la policía tiene que contar con la banda, obviamente oficial, de música, por el tema de protocolar, de actos, etcétera. Vos sos el director, Sebas, y esto lo hacen en horas libres, o se hace en horario de trabajo, es parte del trabajo. Es parte del trabajo nuestro, de la función que nos compete, por lo cual el Estado nos paga, ¿no es cierto? Sí. Un sueldo, y bueno, tratamos de hacerlo de la mejor forma, somos todos músicos los que pertenecemos a la dependencia, a la banda de música, y bueno, nos tocan actos protocolares, sociales, culturales, bueno, de todo tipo. Colegios, aniversarios. Se lleva la mejor parte, chicos. Esta parte la verdad es muy linda. Bueno, pero ahí... Es más lindo, lo más lindo es cuando entregamos todo lo que amamos nosotros, lo que sabemos hacer, y a la sociedad, a los colegios, en galanar los actos. Lo que me pasa, claro. Después tenemos el trabajo previo, que es nuestro trabajo, como lo viste hoy, que es preparar todo eso, que se ve lo lindo el último, pero lleva su trabajo constante, digamos... La parte fina, la que a veces no se ve, ¿no? Yo me pongo en el lugar de la gente del otro lado, porque de verdad, yo realmente no sabía sobre todo esto, hasta el año... La primera vez que canté con ustedes fue en el año... Hace dos años, puede ser. En el 2017, en el 2017. Bueno, desconocía ciertos aspectos, y me imagino que la gente del otro lado también se hace algunas preguntas, como por ejemplo, ¿ustedes ejercen como policías? Bueno, nosotros... ¿Tienen armas? Estamos muy buena la pregunta, porque nosotros para entrar a la banda, previamente eso, hacemos dos cursos, vamos a dividirlo en dos acciones para que la gente lo pueda entender. ¿Ustedes hacen el curso normal para poder ser policías? Sí, exactamente, donde tenemos el curso de suboficiales... Sí. ...y después la carrera de oficial, que es la cual donde... ¿El suboficial es el primer título que uno puede obtener como policía? No, vos entras a dos escuelas distintas, por así decirlo, ¿sí? A la escuela de suboficiales... Sí. ...y por otro lado, las escuelas son como carreras distintas, ¿me entiendes? Donde tienen cuerpos distintos, suboficiales y oficiales. Sí. Hoy por hoy, la carrera de suboficiales, un año para el ingreso, y te recibí de agente de policía, a diferencia del oficial que hace, con un título nuevo, ahora se aprobó por el Ministerio de Educación, la última ley, que ellos regresan con un título de una tecnicatura, no recuerdo exactamente, profesionalizante, algo así, no recuerdo en este momento, y sí la carrera con tres años de oficiales, que es el título de tecnicatura en seguridad pública. Sí. Una vez que regresamos de los colegios de capacitación o de las escuelas, bueno, ahí se nos deriva en base al recurso humano que disponga la institución, y bueno, ahí es donde entra a jugar la banda de música. Son músicos, bueno. Ah, uno puede presentar, decirle, mira, yo tengo aptitudes para tocar el saxo. Sí, y a igual modo que, como tenemos el policlínico, que están los médicos, están los músicos en la banda de música. Perfecto. Ese es así. Son cuerpos especiales. Son cuerpos especiales. ¿Qué otro? Se me ocurre ahora, claro, no lo había tenido en cuenta. A ver, suena estúpido, pero realmente, para que la gente, a mí me sucede, uno no está pensando, y la policía tendrá un cuerpo, no, está bueno, yo por eso los traje, para que la gente conozca un poco más, de que además de cuidarnos, también existen estas diferentes áreas donde tenemos médicos, músicos, ¿algo más? Pollitos Azules. ¿Qué sería? Ay, pero ¿por qué me pones acá Pollitos Azules? El nombre tierno, ya te dice todo, es una guardería policial. No. ¿Dónde? También. Pollitos Azules. Policía, policía, maestras, maestras, ¿dónde? Ah, ellas hacen de maestras jardineras. Son policías, con el título de maestras. Claro. Entonces hay donde yo te explicaba hace un ratito, cuando ingresan, una vez que egresan, como policía, por así decirlo, para que la gente pueda entender bien, entonces después, bueno, el recurso más dice, vos sos maestra, listo, Pollitos Azules, vos sos ingeniero, vas a la parte de arquitectura, tenemos gestores en la cuestión de finanzas, y bueno, ya sí, como una institución grande y seria, debe ser y debe funcionar, ¿no? Y ustedes, perdón, sigo insistiendo, tal vez la gente en su casa también se hace las mismas preguntas que yo, pero ustedes, ¿salen a la calle a trabajar? También nos toca en determinado tipo de momentos, operativos, algunos servicios especiales, sí, nos toca porque somos del ámbito de seguridad. Claro. ¿Algún operativo en particular o algo? También tenemos personal técnico. Sí. Técnico que no tiene importación de armas. En el caso mío, yo soy de escuela de escalafón de seguridad, yo sí porto armas, en el caso del no, el escalafón técnico, escalafón band de música, que es un escalafón especial, donde él no tiene importación de armas. Claro. Pero en determinado tipo de eventos, si nos requiere, rally, si me ocurre cancha, algún evento especial, SILI, por ejemplo, a principios de año también, bueno, ahí también cumplimos la función de seguridad, si ahí nos uniformamos, cuando hay eventos grandes y hay requerimiento de personal y la banda también participa en esos eventos, ¿no? Esta charla está muy interesante, así que espérenme dos minutitos que ya continuamos. Le recuerdo a la gente, entonces, qué costumbres tienen en su casa para renovar, vayan pensando, también me contestan ustedes, ojo, qué costumbres tienen en su casa para renovar energías, para limpiar los domingos, cierran las puertas de los roperos para que no se vaya la plata, dejan los zapatos en la puerta, qué tipo de costumbres tenés vos en tu casa, desinfectar, qué sé yo, Palos Santos, Saumerio, etcétera, 351-859-0858. Cofi Ramírez, está en PLX, Pulso 95.